Mi nombre es César y soy licenciado en biología y química. Entonces, hoy les hablaré sobre pH y la expresión cuantitativa de la acidez. Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, porfa, si ya están viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces, con la había mencionado, mi nombre es César Jaramillo. Soy egresor de la Universidad de Caldas, licenciado en biología y química y PES. Les hablaré sobre pH y la expresión cuantitativa de la acidez. Entonces, voy a empezar primero con unas preguntas tipo ICFRIS. Y después ya, digamos, profundizaré un poquito más. Sino que es como para ver en el estado que ustedes se encuentran. Bien, entonces, porfa, lean el enunciado de la izquierda y después pasan a resolver la pregunta 164. Y ya después les explicaré PES la respuesta correcta. Entonces, voy a leer entonces la pregunta. Dice, el principio del Echatelier establece que si se aumenta la concentración de una sustancia en un sistema químico en equilibrio, el sistema responde poniéndose a dicho aumento. Es decir, el equilibrio se desplazará en el sentido que disminuya la concentración de esa sustancia. En el cuerpo, la acidemia se define como la disminución en el pH sanguíneo. Esto es un incremento en la concentración de iones hidrógeno H+. De acuerdo con el principio del Echatelier, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH sanguíneo es A, el ión bicarbonato, B, H+, C, el ión carbonato y D, dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál consideran que es la respuesta correcta? ¿O cuál se les ocurre? Así no entiendan muy bien la pregunta. Dice Caterina que ella cree que es la respuesta A. Bueno, entonces les explico que la A no es la respuesta. Entonces, como verán, en la izquierda hay tres reacciones químicas que están en equilibrio. Hay tres ecuaciones químicas que están en equilibrio con sus respectivos productos y reactivos. En el enunciado de la pregunta 164, pues al principio nos mencionan una teoría sobre el principio del Echatelier. El principio del Echatelier trata de un sistema químico que se enfrenta a un estrés o digamos algún cambio. Entonces, cuando esas reacciones o este sistema tiene cambios de concentración, de temperatura, de presión, el sistema va a reaccionar para contrarrestar ese, digamos ese cambio o ese efecto. Por ejemplo, acá donde vemos el CO2, si se aumenta la concentración de CO2, el equilibrio se irá hacia la derecha. Es decir, se resta en la parte de reactivos y se suma en productos. Entonces, en productos va, digamos, a aumentar la concentración. O por ejemplo, el otro caso, si en vez de adicionar CO2, retiro CO2, el equilibrio se viene a la inversa. El sistema va en sentido contrario, resta en productos y suma en reactivos. Así se puede ver, digamos, el principio del Echatelier rápidamente. Después la pregunta dice, en el cuerpo la acidemia se define como una disminución en el pH sanguíneo. Si nos acordamos de la escala de pH, ella va de 0 a 14. Entre 0 y 7 es ácido, 7 es neutro y de 7 en adelante hasta 14. Entonces, si a nosotros nos mencionan en una pregunta de estas que el pH disminuye, quiere decir que se está volviendo cada vez más ácido. Es decir, se está aproximando más a 0. Y entre más pequeño sea el pH, quiere decir que su concentración de H es más, va a ser más alto. Ustedes después nos preguntan, de acuerdo con el principio del Echatelier, la sustancia cuyo aumento contribuye a la disminución del pH es, y nos dan esas opciones. Si vamos a la ecuación 2 y 3. Profe, pero como una aclaración ahí. Yo estuve en la otra con el otro tutor, ¿cierto? Sí. Y en esa pregunta la respuesta correcta era la A. Por eso te dije, ¿cierto? Él nos dio como otra teoría, entonces así como que no me queda nada claro. No, 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 perdóname, era la D. Discúlpame, Caterine. Quizás, sí, quizás te confundiste un poquito, pero en la clase anterior con el tutor Carlos, llegamos a la respuesta de que la correcta era la respuesta D, dióxido de carbón. Bueno, quizás puedas revisar de pronto el video final cuando se publique de la clase con el profesor Carlos para que puedas constatar ahí que sí se llegó la respuesta D, ¿vale? Ah, ok, perfecto también, ya muchísimas gracias por la aclaración, porque pues como yo estuve también en la del otro tutor, entonces ya hay como que variaron y... Claro. Ah, ok, muchísimas gracias. De hecho, qué bueno que hicimos el ejercicio precisamente con César ahora de volver a explicar esta pregunta, porque bueno, estamos viendo que igual quedaron dudas, que no quedó claro, pero sí, igual en la anterior clase llegamos a la respuesta de el video quedará disponible cuando edición lo termine. ¿Bien? Para que veas la grabación. Muchísimas gracias. Listo, entonces, como dice mi compañera Juliana, la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque si aumenta la concentración de dióxido de carbono, el sistema va a coger cierta cantidad de ahí y lo va a pasar a productos. ¿Qué va a aumentar? La concentración de ácido carbónico. Y esa concentración de ácido carbónico entra directamente a la reacción 2. De nuevo, se aumenta la concentración de ácido carbónico. El equilibrio se va hacia la derecha, aumentando la concentración del dión bicarbonato y la concentración de H+. y se aumenta la concentración de H+, el pH cada vez va a ser más pequeño, es decir, se aproxima más a cero. Entonces, por ende, el dióxido de carbono es la especie química que influye acá en este tipo de reacciones. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Si fuera al revés, que si se disminuyera el CO2. Bueno, para que me entiendan y digamos no llegar a enredos. Si yo, por ejemplo, en el 164 me preguntan cuál es la sustancia que me aumenta la concentración de H+. Ahora vamos con lo siguiente. Si aumentamos la concentración del HCO3, ¿qué piensan ustedes que va a suceder? Si yo aumento en este caso hipotético es la concentración del HCO3, ¿el pH aumentará, disminuirá? ¿El equilibrio girará a la derecha, a la izquierda? Vuelve a la izquierda, ¿no? Eva, sí a la izquierda. Muy bien. ¿Por qué? Porque está aumentando la concentración en productos y como se está modificando el sistema, él se va a ir a la inversa, hacia la izquierda, y me va a contrarrestar cierta cantidad de H+. Como va a disminuir la concentración de H+, el pH va a aumentar. Es decir, se va a ir rumbo hacia el número 14, por así decirlo. Se va a alejar cada vez más de cero. Y va a aumentar la concentración de H2CO3. La pregunta 165 dice, El pH es una medida indirecta de la concentración de protones, de los iones H+, en una solución. Entre mayores la cantidad de protones, menor es el pH. De acuerdo con las ecuaciones anteriores, el incremento de dióxido en la sangre, A, incrementa la concentración de protones, iones H+, y disminuye el pH. B, desplaza el equilibrio hacia la izquierda, incrementa la concentración de protones. C, incrementa la concentración de protones sin modificar el equilibrio. Y D, disminuye la concentración de protones y desplaza el equilibrio hacia la derecha. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta a este interrogante? Por acá tengo en el chat, Caterine dice, El incremento de CO2 en la sangre disminuye el pH. Está muy bien. Y en cuanto a la pregunta 165 que está mostrando César, Dice Juliana que es la A, también Patricia. Tenemos personas que nos comentan la B, la mayoría dicen que es la A. Listo. Les voy a mostrar por qué es la A y no es la A y no son las otras opciones. Nos están diciendo aumento de dióxido de carbono. Nos están diciendo de acuerdo con la ecuación anteriores, el incremento de dióxido de carbono que genera, cuáles son las consecuencias. Miren por favor la ecuación 1. Ahí es donde tenemos el dióxido de carbono. Y fue con lo que inicié. Se aumenta el dióxido de carbono, la reacción va hacia la derecha, aumentando concentración de H2CO3. Y después paso a la segunda ecuación. Se aumenta la concentración de H2CO3, aumenta por ende la concentración de HCO3 menos y de H más. Y se aumenta la concentración de H más, el pH va a disminuir. Entonces, por ende, es la A incrementa la concentración de protones y disminuye el pH. La B dice, por ejemplo, desplaza el equilibrio hacia la izquierda. A la izquierda no. El equilibrio hacia la derecha. La C dice que sin modificar el equilibrio, una reacción de equilibrio frente a cualquier perturbación se va a modificar esa condición. Y la D dice, disminuye la concentración de protones y desplaza el equilibrio hacia la derecha. El equilibrio sí va hacia la derecha, pero la primera parte de la D es incorrecta. Por ende, por esas razones, la respuesta es la A. Sino que uno a veces ve todas estas preguntas como muy parecidas. Entonces, digamos que una vez se le traspasa, digamos, como uno las respuestas a esto. Pero sí, son, digamos, a veces preguntas muy parecidas y muy similares. Y lo que hace el ICFES es un juego de palabras para confundirlo a uno. Pero bueno, acá estamos para aclarar todas las dudas. Claro. En realidad, el ejercicio como de volver a mostrar las preguntas que se mostraron en la clase anterior precisamente está bien para esto, para que quedemos muy, muy claros en las respuestas. Entonces, la 166. Un tratamiento utilizado normalmente para disminuir la acidemia metabólica o así del plasma es el suministro del ion bicarbonato, el HCO3-. De acuerdo con las ecuaciones 1 y 2, el tratamiento de la acidemia metabólica consiste en aumentar la concentración de H3O+, en el equilibrio para A. Disminuir la concentración de dióxido de carbono y aumentar el pH. B. Desplazar a la izquierda el equilibrio y aumentar el pH. C. Neutralizar la concentración de H+, y disminuir el pH. Y de aumentar la concentración de agua y disminuir el pH. Y les voy a mostrar antes de las ecuaciones 1 y 2 nuevamente. En esencia, lo que está diciendo en el ejercicio 166 es qué pasa si se aumenta la concentración de HCO3. Recuerden eso. Y acá estoy entonces nuevamente con las ecuaciones, la 1 y la 2. Entonces, díganme porfa, qué pasa si se aumenta la concentración de este ion del HCO3+. ¿Qué pasará con el pH y hacia dónde se iría el equilibrio? Solo que está preguntando básicamente la 166. Por el chat nos comentan que el pH aumenta. El pH aumenta. La A dice que el pH aumenta. La B también dice que el pH aumenta. La C y la D no mencionan eso. Entonces, descarto la C y la D. Entonces, esta también es otra opción. Entonces, cuando ustedes estén resolviendo estas preguntas, cuando ustedes vean que una parte de la respuesta está mala de una, la descartan. Y van, digamos, cerrando ese margen hasta quedar con dos posibles respuestas. Ya sabemos que puede ser la A o la B. Ya sabemos que el pH aumenta. ¿Y qué más sucede si se aumenta la concentración del ion bicarbonato, el equilibrio, si a dónde se irá? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Estamos súper bien. Todos nos responden en el chat que hacia la izquierda. De derecha hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Muy bien. ¿Por qué? Porque se está aumentando concentración en reactivos y el equilibrio se va a la inversa. Eso es lo que sucede en esencia. Por ende, la respuesta es la B. Exactamente. Con respecto a lo que les comentaba, que hubo la confusión y que en esta les dije que igual la A tiene el concepto correcto. Sí tiene el concepto correcto la respuesta número A. Porque si ustedes se fijan en las reacciones, pues si yo disminuyo esta concentración de CO2, entonces no voy a generar estos protones, no voy a generar esta acidez. Y como yo no voy a generar esta acidez, entonces el pH me comienza a incrementar, a aumentar. Por lo tanto, esta pregunta A, esta respuesta A tiene el concepto correcto, pero si ustedes se fijan, la pregunta me está refiriendo específicamente al ión HCO3-. Entonces yo tengo que ser como, tener mucho cuidado cuando me enfrento a dos opciones correctas, tengo que mirarme muy bien qué es lo que me están preguntando. Aquí me están refiriendo es al ión HCO3, no al bicarbonato. Por eso en este caso, si yo me voy a la ecuación que involucra este ión, me doy cuenta que se me desplaza hacia la izquierda. Y ahí llego a la respuesta verdadera correcta, que sería la B. Si estamos claros con esa parte. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? No, claro. Sí, súper bien. A las dudas no las hacen llegar, por favor. Estamos pendientes. Entonces va a pasar a otra pregunta. Bueno, acá ya es teoría. Entonces acá a la derecha tenemos la escala de pH. Si una sustancia, una solución se aproxima mucho a cero, el pH es muy ácido. Y entre más se acerque a 14, la sustancia es muy básica. Y con respecto a la concentración de H es más. Entre más alta sea la concentración de H es más, el valor del pH va a dar 2, 1 o muy cercano a cero. Y entre más alto sea la concentración del ión o H es menos, el pH va a ser, digamos, se va a acercar mucho a 14. Y acá en 7, que es la mitad de la escala, tenemos es el agua, el agua neutra, que tiene un pH alrededor de 7. Acá en el apartado vemos una flecha que dice que entre más se vaya hacia la izquierda, la sustancia es más ácida. Y entre más se vaya hacia la derecha, la sustancia es más básica. Y acá nos dan algunos ejemplos. El rango de la lluvia ácida, la lluvia normal, y el pH del agua que está más o menos entre 7, 5 y 8, 5. Según recuerdo, por ahí mis clases de bioquímica, el pH a nivel de laboratorio, digamos que es 7, pues para la neutralidad, pero ya para sistemas biológicos, el rango de pH es entre 6 y 8. Ahí es donde oscilan más o menos. Y acá a la izquierda tenemos, digamos, de nuevo la escala de pH, pero en forma vertical, y digamos ya como con ejemplos de sustancias que vemos a diario. En un pH muy, muy ácido, tenemos el ácido de la batería. Después nos muestran el jugo de limón, el vinagre. Más adelante nos muestran la leche alrededor de, entre 6 y 7. La leche porque produce, pues, el ácido láctico cuando se fermenta. Tenemos la levadura en polvo, pero ya por encima de 7, es decir, ya tiene cierto carácter básico. Leche, magnesia, que estos, pues, usan algunas personas, pues, para problemas estomacales, el amoníaco y la lejía. Y de nuevo, la acidez incrementa cuando aproxima a 0 y la basicidad o alcalinidad cuando se aproxima a 14. Por acá, ahí es unas curvas de titulación. En la izquierda, ¿qué está pasando básicamente? Están titulando una sustancia, un ácido, un ácido, están titulando un ácido. ¿Por qué sé que es un ácido? Porque el pH más, está por debajo de 7, más o menos está en 3. El pH inicial de la solución es 3. Y le van adicionando ciertas cantidades de base y le están haciendo, le están aumentando el pH. Entonces, mire que empezó más o menos en 3 y terminó entre, casi en 14 o en 14. Entonces, pasó de ser una sustancia ácida a convertirse en una sustancia básica. Y en la imagen de la gráfica de la derecha es todo lo contrario. Se inicia con un pH, una sustancia con un pH alrededor de 12, es decir, una sustancia básica, se le adiciona ácido. Poco a poco, esto es una gráfica del pH en función del volumen, y pasó de ser básica y pasó a ser ácida, con un pH entre 2 y 3, más o menos. Y ahí está la diferencia entre la titulación de un ácido con una base, o una base con un ácido. Ahora esta pregunta, la 33. Dame un momento, por favor, César. quería preguntarles a los chicos y chicas si todo claro con las curvas de titulación de pH, o si tienen alguna duda. Es un poquito complicado esta parte. Ah, perfecto. Perdón, no se están diciendo. Yo sí tendría una pregunta. Ah, sí. Con respecto al volumen, en la partecita, ¿podría llegar a la gráfica? Qué pena. Ahí está. Con respecto al volumen, ¿por qué llega a esa secuencia en 25? O sea, llega un momento en el que el pH llega como que en 7, hasta como 11, y es recta. Es el punto de equivalencia. Ya. El punto neutro. Sí, punto. No neutro. Bueno, una cosa es neutralidad, neutralidad es un pH al error de 7. Y el punto de equivalencia es cuando se han igualado estequiométricamente la concentración de ambas sustancias. Eso ya es a nivel de moles o milimoles. Entonces, una cosa es la, digamos, el valor de pH en 7, que es neutro. Y lo otro es el punto de equivalencia. Un punto de equivalencia puede ser un pH de 6, un pH de 8, un pH de 8.5. Ahí sí puede variar eso. Y las curvas de titulación tienen cuatro regiones. La primera, el pH se calcula antes de adicionar el agente titulante. La segunda región es, digamos, la zona antes del punto de equivalencia o la zona de amortiguación. El 3 es el punto de equivalencia y lo que nos menciona acá el compañero, esta línea recta. Punto de equivalencia es donde se han igualado las sustancias, las entidades de las dos sustancias estequiométricamente. ¿Cómo se sabe de manera práctica cuando uno llega a eso? Por medio de un indicador. Un indicador ácido-base. Creo que por ahí tengo un video acá en esta presentación. Entonces, cuando uno está adicionando cierta sustancia y llegó al punto de equivalencia, mi medio de reacción va a cambiar de color, indicándome de que ya se llegó al punto de equivalencia. Y después del punto de equivalencia, se tiene ya ese exceso, ya sea del ácido o de la base. Entonces, voy a pasar por acá una diapositiva donde tengo, digamos, un esquema mejor de eso. Miren acá la imagen. Acá, en la derecha, tenemos inicialmente una sustancia ácida y es incolora. Le adicionamos tres, cinco gotas de fenolphtaleína. ¿Eso qué es? Un indicador ácido-base. La fenolphtaleína en un pH por encima de ocho más o menos, ella cambia a rosado. ¿Por qué cambia rosado? Porque su pH ya empieza a ser básico. Y cuando hay ese cambio de color es porque ya se dio ese punto de equivalencia, es decir, esa línea que estamos viendo ahora. Por los puntos de equivalencia también pueden variar y también de acuerdo a los indicadores. Hay indicadores que viran a un pH de cuatro, de cinco, de seis, de diez, de once. Pero acá estamos específicamente con la fenolphtaleína. Y acá a la derecha estamos viendo tres Lernmeyer con tres tonalidades de rosado, de ese violeta, claro. ¿Por qué? Porque, digamos, la persona que realiza el procedimiento se pasó en la cantidad de base que adicionó. Lo ideal es que quede como esta de acá, esa que acabé de encerrar, que quede un color tenue porque las otras dos ya quedó con exceso de base. Pero eso ya es algo, digamos, ya de laboratorio. Bueno, profe, muchas gracias. Y con respecto al volumen ahí mismo, ¿sí ve que mantiene la recta? ¿Cómo así? Sí, lo que sucede, yo comprendo un poco la pregunta. Lo que sucede es que se ve que en esa parte del centro es una recta, cambia. Eso sucede porque, por ejemplo, si yo aquí en la gráfica que tenemos en pantalla, la del lado derecho, esa parte recta se encuentra más o menos alrededor de 50 milímetros, mililitros, perdón. Eso quiere decir que cuando yo estoy adicionando 50 mililitros, cuando adiciono esa cantidad, ocurre un cambio muy brusco de pH, ¿sí? Muy, muy, muy brusco. Entonces, por eso en la gráfica se observa como esa parte recta y vertical, porque yo estoy adicionando, estamos mirando la gráfica de la derecha, yo voy adicionando 20 mililitros, sigo en un pH de 2, más o menos, estoy en ácido todavía. Le adiciono 30 mililitros de base, todavía sigo en un pH muy bajito de 2, le adiciono 40 mililitros de base, todavía sigo en un pH bajito, pero cuando ya le adiciono 50 mililitros de base a ese ácido que yo estoy titulando, como se dice, ocurre un cambio muy brusco de pH, pasa desde 2, casi como hasta 10 más o menos lo pueden ver, entonces ahí es cuando ocurre el punto de equivalencia del que está conversando, que está comentando y explicando César, ¿eso de pronto responde a tu pregunta? Sí, claro, esa era mi pregunta, con respecto al volumen y al pH. Y algo adicional, gracias, miren por ejemplo la curva de titulación de la izquierda, miren que ya no soy tan pronunciada, ¿cuál podrá ser la razón? Mire que en esta sí, se ve mucho la línea recta y faltó varias unidades de pH, en cambio aquí no, aquí está más suave, más tenue, ¿cuál podrá ser la razón? perdón César, antes de continuar con este análisis de las gráficas que nos presentan, tenemos una pregunta, Laura Isabel nos dice, ¿por qué decimos que ganan H más y H menos? ¿por qué se ganan H más y H menos? Claro, no sé si Laura de pronto nos pueda explicar un poquito mejor su inquietud, tampoco ¿me escuchan ahí? Sí, gracias Laura, cuéntanos. Resulta que cada vez que hablan de que un ácido, de que se acerca un ácido, dicen que ionización H más y dicen que adoptan, si no estoy mal, adoptan protones, si no estoy mal, pero entonces a mí me nací esa duda desde hace rato, desde la pregunta, desde la primera pregunta, porque no sé en qué momento dicen que pasa a protones, dice H más, no sé, ahí aparecía la primera pregunta, no sé si me hago entender. No sé, lo que le entiendo es más o menos porque a veces dicen se gana H más o H3 o más, digamos que es como una forma de decir, la forma correcta es decir H3 o más, voy a por acá activar mi pluma y voy a escribir, la forma correcta es decir H3 o más, porque si dice protón, porque esto está quedando con una carga positiva, está quedando con una carga positiva, es decir, el oxígeno está perdiendo un electrón y el agua, el agua se está ganando un hidrógeno, que eso ya tiene que ver con enlace y digamos los electrones de valencia, si vamos a una tabla periódica el átomo de oxígeno tiene seis electrones en la capa de valencia y si aquí contamos hay uno, dos, tres, cuatro y cinco perdió un electrón pero se escribe con carga positiva y este H3O+, es el que le da el carácter ácido a las soluciones o a las diferentes sustancias y esto no me quede escribir y este H3O+, también lo podemos decir como H es más sino que es una forma abreviada y lo de las ionizaciones ionización digamos es la forma en que una sustancia libera H3O+, al medio ácidos fuertes liberan casi al 100% sus iones H3O+, porque son muy reactivos pero los ácidos débiles su ionización es muy poca por eso va en equilibrio solamente un pequeño porcentaje de ellas está ionizando no sé si era así la inquietud que tenía la chica si ya me quedó más claro si todo claro Laura bueno perfecto si no por favor nos dicen nos escriben no se queden con ninguna con ninguna duda y aquí estamos para responderles dicen se me pegó un poquito esto pero para resolver porque la gráfica de la izquierda está como más atenuada está más atenuada porque esa es la titulación de un ácido débil es decir es una sustancia que ioniza muy poco y tiene una constante equilibrio como ella ioniza tan poco y tiene una constante equilibrio se da una zona de amortiguación es decir resiste cambios bruscos de ph a comparación de los ácidos y bases fuertes porque los ácidos y bases fuertes no tienen ese sistema amortiguador por eso se da esa línea así recta y que asciende o desciende varias unidades de ph cambio acá estamos viendo el ejemplo de un ácido débil tiene el sistema amortiguador y resiste los cambios de ph a la adicional de una base como acá mencionan el hidróxido de sodio y bueno acá a la derecha estamos viendo digamos un montaje así elemental de una titulación en la bureta va la gente titulante es decir lo que yo voy a adicionar en el Erlenmeyer y en el Erlenmeyer va digamos el agente titulado o la sustancia que yo voy a titular entonces por ejemplo en la gráfica de la izquierda está está iniciando con un ph de 12 digamos que ese es del naoh acá hay naoh ustedes acá en el Erlenmeyer debe ir el naoh y que se va a adicionar digamos por ejemplo hcl y con las titulaciones pues también se permite determinar las concentraciones de alguna sustancia desconocida voy a pasar por aquí voy a volver rápidamente a la ecuación de la ionización del agua ¿me escuchas bien César? sí ya la escucho ya gracias por acá nos pedían un ejemplo real de un ácido débil un ejemplo real de un ácido débil puede ser el vinagre el ácido acético el ácido ¿cuál dice? perdón claro el vinagre de el que nosotros usamos para cocinar está compuesto de ácido acético y de agua ustedes pueden leer en la botellita del vinagre que tienen en casa y les va a decir ingredientes ácido acético al 5% y agua ese vinagre ahí en esa botellita que ustedes tienen está de hecho está en equilibrio junto con el agua ¿por qué está en equilibrio? porque es un ácido débil si recuerdan en la clase anterior los ácidos débiles o las bases débiles son quienes tienen la capacidad de establecer un equilibrio químico pero los ácidos fuertes no ¿por qué? porque ellos se consumen completamente se disocian completamente ellos los fuertes no pueden hacer equilibrio químico pero los ácidos débiles y las bases débiles sí pueden establecer un equilibrio químico por lo tanto en la botellita que ustedes tienen de vinagre en la casa que le echen a la ensalada están poniéndole una sustancia que es ácido acético en equilibrio con agua acá les escribí la reacción en equilibrio del ácido acético y socia como H3O más más el ión acetato entonces mire que acá queda H3O más es lo mismo que decir H es más sino que esto es una forma abreviada y acá pues está en este recuadro la autoionización del agua y socia también en equilibrio liberando al medio iones o H es menos y los iones H3O más o los iones hidronio y el agua tiene pues también una constante que denomina KW una constante de ionización y es de 1.0 por 10 a la menos 14 si a esa constante se le saca logaritmo negativo base 10 eso me va a dar un valor de 14 las concentraciones de OH menos y H más en el equilibrio del agua es de 10 a la menos 7 a 25 grados centígrados si se multiplican estas dos concentraciones pues van a dar KW que es 1.0 por 10 a la menos 14 y bueno de acuerdo una demostración pues matemática y eso de ahí sale la escala de pH 14 es igual a pH más pOH entonces ahí es el ese digamos ese rango de 0 hasta máximo 14 y acá es lo que estamos viendo a la derecha perdón a la izquierda nos mencionan que aumenta la concentración de de H es más es que va muy hacia la izquierda y si disminuye la concentración de H es más estás aumentando acá en este caso la concentración de los iones o H es menos y el pH se está volviendo en ese caso ácido entonces tenemos a la izquierda lo que corresponde a la parte ácida en el centro en 7 la neutralidad y a la derecha la alcalinidad estos colores porque están ahí no están ahí pues de adorno ni por lujo nada de eso esos colores es lo que da digamos el indicador los indicadores naturales o el papel tornasol que en unos pH muy ácidos da unas tonalidades de entre naranja y rojo alrededor de la neutralidad unos intermedios de verde y de 7 en adelante unos azules tornándose ya hasta unos morados oscuros entonces estos ya son indicadores así o así son indicadores cualitativos es decir que los podemos ver así a simple vista pero ya para saber la concentración real de alguna solución o sustancia ya hay que utilizar un pH que se si me va a decir la solución tiene un pH de 5,74 o de 8,56 esto ya es con un con un pH y acá estamos viendo pues el papel tornasol lo que les decía los pH muy ácidos da unas tonalidades entre rojo y naranja cerca a la neutralidad más o menos un verde y ya pH muy básicos ya unas tonalidades entre violeta o un morado muy oscuro de acá a la derecha estamos viendo cómo está esta persona está comparando su tira de pH que introdujo en una solución y la está comparando con la carta y un pH más o menos de un pH verde perdón dio verde la tira entonces es un pH más o menos 9,8 o 10 hay más o menos perfecto quiero preguntar si hasta el momento tienen alguna duda porque tenemos también una clase programada que inicia a las 5 así que si tienen alguna duda consulta sobre el tema de pH este es el momento en mi caso todo claro y bueno todo quedó más tarde en esta clase ay que bueno que bueno nos alegra una una reacción muy común a sido hace que hacemos en nuestros hogares cuando disolvemos la sal de frutas o el alcacelcer en agua se generan burbujas está reaccionando el dión bicarbonato con el agua se está generando dióxido de carbono eso es una reacción común a sido hace en el en el hogar entonces miremos porfa esta última pregunta es para ir finalizando entonces dicen las células epiteliales del estómago producen ácido clorhídrico aproximadamente punto 2 normal y su producción en exceso puede producir perforaciones en la mucosa una de las maneras de controlar dicho exceso es tomando una solución de bicarbonato de sodio porque el bicarbonato de sodio eso es una base es una base y esto también pues es una una sal y al y al disociar entonces queda queda el ión HCO3- dice ah el bicarbonato es una base y neutraliza parte de la cantidad del ácido que se encuentra en el exceso ven los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia para producir agua se la cuando reacciona el bicarbonato con el ácido los átomos de cada compuesto se subdividen y eliminan entre sí de cuando reacciona el bicarbonato con el ácido alcanza un pH neutro igual igual a cero entonces ahí quedamos pendientes de lo que usted responde una preguntita si ya el ácido base son sustancias heterogéneas no regularmente siempre son regularmente siempre son solubles algo algo heterogéneo es algo que no se disuelve en el líquido por ejemplo si tengo agua con arena eso es algo heterogéneo la arena nunca se va a disolver o agua con aceite el aceite nunca se va a diluir en el agua pero en cambio si ustedes ven precisamente su botellita de vinagre ustedes ven que es un líquido no ustedes no ven dos fases ahí diferentes no por lo tanto lo mismo pasa con las bases ellas no son heterogéneas con el agua ellas siempre se van a diluir es que yo creí creí que al tener un pH más alto por ejemplo el ácido iba a haber como un sistema de diferencia o sea iba a haber como una división pues sin incluir el agua como toda la base y el ácido me hago comprender no no nos puedes explicar mejor por favor dudas pues creo creo que el compañero no sé tal vez es como como coger la botella el ácido y adicional de una base es lo que está tratando de decir eso eso sí es sigue siendo soluciones cuando nosotros nos mencionan soluciones es que es una está en fase homogénea si nos dicen soluciones homogéneas si nos dicen solución de ácido sulfúrico HCL HBR tales tales son homogéneas a veces hay unas unas reacciones que son de precipitación sino que son ya digamos excepciones se da la reacción y se forma un precipitado y se da el fondo pero en general estas reacciones las son están incoloras son homogéneas reaccionan sabemos que reaccionaron o que llegó al fin la reacción por medio de los indicadores ácido base lo otro digamos ya son como excepciones o cosas particulares pero en general es eso las soluciones son son homogéneas ok gracias gracias y bueno se nos acabó el tiempo la respuesta la respuesta sería la A el bicarbonato es una base débil neutraliza cierta cantidad del HCL es una reacción ácido base acá dice neutraliza parte es decir no neutraliza todo del ácido que encuentra en exceso la B dice los ácidos reaccionan fácilmente con cualquier sustancia con cualquier sustancia no los ácidos reaccionan con bases con bases la C dice cuando reacciona el bicarbonato con el ácido los átomos de cada compuesto se subdividen eliminan entre sí esto digamos esta respuesta ya está errónea hay que tener en cuenta también la ley de la conservación de la materia y la D cuando reacciona el bicarbonato con el ácido alcanza un pH neutro igual a cero para que sea neutro igual a cero ya hay que hacer digamos como cálculos y tratar de que la reacción dé así pero es digamos forzándola por ende la respuesta correcta es la A se neutraliza solamente cierta cantidad del ácido entonces esto sería entonces todo por mi parte perfecto entonces así quedaríamos con nuestra segunda sesión de pH y muchísimas gracias a todos por participar por estar tan activos muchas gracias al profesor César por su clase y que estén súper bien muchos muchos éxitos en su prueba con esta sección de pH y equilibrio químico y no olviden que cualquier duda consulta la pueden escribir en los comentarios de Instagram o de Facebook muchas gracias César hasta luego antes que estén bien muy bien chao a todos gracias gracias cuídense muchas gracias muchas gracias gracias